qué tal amigos y amigas soy trooper y pues les traigo un nuevo vídeo esta ocasión pues a modo de tutorial estaba yo pensando en mi sillón de pensar muy tranquilo laray laray la manera en cómo iba yo a reparar las los pies de este waspinator si recuerdan en el vídeo review que hice de este cuate resultó que los pies me salieron pues flojos no entonces la figura pues se va hacia atrás porque pues tiene algo de peso considerable en la espalda a mí no me gusta usar este pegamentos porque se me hacen muy invasivos dado que pues algunos pegamentos derriten un poco el el plástico y pues como cuidadoso de estas figuras pues no me gusta hacer eso por eso es que luego uso esmaltes y ese esmalte pues da buen resultado y en algún momento deseado se puede quitar no está fundido digamos con el con el plástico y a falta de de manera de cómo reparar los pies puesto que primero tengo por ahí una y tenía una idea de ponerle cola loca o superglue le dicen en otros países yo hice en alguna ocasión una una reparación en una articulación con con ese tipo de pegamento de contacto que es muy fuerte y se le echa una pequeña gota en la unión y se empieza a mover a mover a mover a mover la articulación de manera que no se pegue pero se empieza a hacer como una costra por dentro y se obtiene buen resultado ahora se me ocurrió una idea y creo que resultó bastante bien si se pueden dar cuenta este este pie está pues basta con un pequeño movimiento y de inmediato pues se mueve no además de que este talón se va hacia atrás y pues provoca que la figura caiga bueno la pieza de aquí atrás quedó bastante rígida ahí está miren no se mueve para nada bueno si se mueve no si hago más presión y este pero no está floja de manera que este wasp ya no se cae bueno ahorita tendríamos que reparar la el pie del otro lado para que definitivamente no se vaya de lado pero si se va para atrás va a ser hacia la izquierda ya que esta pie esta pie esta pieza o este pie es el que está flojo bueno qué es lo que hice después de tanto bla 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 sin cómo iba yo a meter algo ahí sin sacar el perno pues un hilo y me dio buen resultado así que vamos a vamos a este hacer el paso con este y lo que hice aquí fue levantar aquí no sé si se alcanzará a ver yo creo que no pero el hilo lo metí en este lado así que voy a hacer lo mismo de este lado hasta me dolió la cabeza de pensar voy a meter aquí el hilo este y ahora le voy a dar una vuelta para que se meta ahí en la unión ahí está voy a girar y aquí lo que voy a hacer es meter el hilo adentro de esta unión y aquí estoy girando y este lo voy a girar hacia acá y pues lo que vamos a hacer es ir metiendo el hilo como si fuera un yoyo y yo supongo que me va a servir para otro tipo de figuras donde los pernos este sean un problema aquí lo que me gustó del asunto es que pues no estoy dañando el plástico solo estoy metiendo un extra de material en la unión de las dos piezas y pues así evitó evitamos que esté floja la pieza miren este es un hilo de algodón y yo pienso que se va a tener mejor este mejor resultado con un hilo de nylon ya que pues la van a poder dar más vueltas y apretar fuerte me disculparán si me salí de cuadro porque no estoy viendo la toma aquí voy a usar pues una aguja voy a terminar de darle otra vuelta aquí también voy a ir girando esta pieza para que ayude a a meter el hilo dentro de la articulación y pues yo creo que ya es suficiente y si no pues le damos otra pasada así bueno ahí está quedó bastante bien pero ya nada más quedaría ahí está ahí está ahí lo visible y redoble señores vuala ya no se va para atrás quedó bien 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 y pues ahí está amigos un un tip que se me ocurrió así de la nada y creo que va a estar bastante bueno para articulaciones que no cuenten con con tornillo para abrir y y volver a cerrar y esmalte y cuanta cosa no es invasiva no vamos a poder sacar el hilo de ahí pero este si se aflojan pues metemos más hilo y pues ahí está ya el waspinator quedó bien parado ahí está ah bueno aquí le metí un un trancazo pues ahí está ya no se va para atrás era un pesar con esta figura porque me gusta mucho este y pues ahí está bueno nos vemos en el próximo video espero que les sirva y pues ahí me cuentan cómo les fue nos vemos chao